Buenos días, ¿cómo amanecieron? Por acá son las 5.20 de la mañana ya aquí en la estación espacial de Houston, la más bella, la más hermosa y pues estamos a una temperatura muy, muy agradable, ya poniendo lonchecito vamos a hacer unas tortas, por aquí ya tengo mi carne molida lista y pues le puse un poco de cebolla, ahorita estoy calentando ya también mi panecito, vamos a ponerle guacamole y pues todo el mere que tenga para que salgan bien sabrosas estas tortas, andamos con toda la actitud y es que mija si no traes actitud no traes nada, de verdad que nos gana la flojera Con un cafecito andamos al 100 y pasadito, por aquí le vamos a poner lo que es lechuga, tomate y vean ya no cerraba la torta, le vamos a poner todavía otra más y pues por acá ya estoy poniendo lo que es la frutita, le estoy poniendo naranja, uvas, tunas, mandarina, por acá le puse esta cosita para que se vaya un poquito frío por acá envolvimos las tortas, tenemos con el siguiente lonche que es el de la bendición para la escuela, así que vamos a calentar el termo le pusimos agüita bien caliente para que se mantenga su comida caliente pues está listo, le voy a estar poniendo fruta, aquí le estoy picando mango, le voy a poner uvitas que quería verdes no moradas aquí lo tengo a un lado y me está diciendo que quiere llevar y vean pues así son los niños, le vamos a poner un aguacate, no se crean le vamos a poner, le dije le voy a poner un aguacate, le voy a poner mandarina también y también pues quería tamales, quería llevar tamales, quería hacer yo una torta pero pues no, él quería tamales y bueno ahí se le van a ir bien calientitos para la hora que ya coman en la escuela y aquí vamos a tapar la frutita vamos a apurarnos porque ya son las 6.30 y yo para las 7.15 y yo ya voy para la escuela así que ya ahorita vamos a cambiarnos, vamos a poner todo aquí en la lonchera agregamos que quería yogur y también su malteada lleva cucharita tenedor por si ocupa para su comida, para la fruta y en la chuchería yo sí soy bien coda van a decir, ay que poquito, no le echas unas ahorita no, le echo nada más poquititas porque si no, no se come la comida entonces prefiero que lleve bien poquitas si soy bien coda, si soy bien coda para la chuchería y pues bueno, así lleva la lonchera, ya nos vamos ay nos faltó la agüita, me faltó la agüita déjenle echar una botellita y nos vamos a listar y ya nos vamos corriendo para la escuelita bye